Vamos a comenzar aquí el recorrido de aquí desde la ruta 70 hacia el trabajo. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Prácticamente nos enrolamos aquí en la ruta 9. Vamos aquí por la ruta 9, recorriendo toda la ruta 9. Así es como se mira ahorita en estos momentos. Está un poco nufladito, pero ya no tarda en ponerse el solecito. Voy a mochar un poquito la cámara porque no se ve bien. Bueno, esta es la ruta 9. Esta es la famosísima Chestnut. Esta es la Chestnut Street. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos la Cross Street. Todo esto que estamos recorriendo es a mis costados. Ya hay casi puro negocio de judíos. Ahí pueden apreciar cómo ha cambiado Lakewood en unos años. Lo que antes eran casas viejas, ahora son casas nuevas, condominios. Condominios, negocios. Degocios. Bueno, muchísimas obras que han hecho aquí han cambiado los judíos. Todo esto. Hay un judío, miren, una bicicleta. Mucho, mucho ha cambiado esto, este pueblo. De Lakewood, New Jersey, miren. Este video lo voy a subir a mi canal de YouTube por si lo quieren ver. Para que lo vayan viendo, vayan conociendo un poquito de este pueblo de Lakewood. Esta es la ruta 9. Miren. Dío. Todo este pueblo es judío ya. Excepto nosotros que todavía seguimos aquí en este pueblo viviendo. Ahí está el Kimball, el famoso Kimball, el hospital que ahora es Maman's Medical Center. Ahí vemos a un judío pidiendo raid. Pero no lo podemos alzar porque no somos judíos. Nos van a querer subir. Es un recorrido que hacemos aquí siempre a diario. La ruta 9, miren, aquí están haciendo más casas. Más departamentos, patrullos. Mucho. Eso sí, aquí, aquí en este pueblo hay muchísimo, muchísimo trabajo. porque están construyendo muchísimo esta comunidad judía. Mis respetos. Pero aquí están, hay mucho, mucho, mucho negocio. Muchas casas, muchas escuelas, muchas sinagogas. Hay mucho trabajo aquí. Aquí siempre, todo el año, solamente en sus fiestas, que es el Passover y otro, otra fiesta que hacen ellos. que se llaman Hanukkah, Rosashana. Esa es otra fiesta que es en octubre. ya se acerca a una que es en abril. Abril, este, a, a mediados de abril. Este es el lago Chinandoa, que se llama. Esta es la, 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 la 88. Miren. Aquí está el Wells Fargo. Este es el lado, mi lado izquierdo. El lado derecho está Budmobil. Esta es la Clifton, la avenida que cruzamos. Aquí está la lavandería del 88, la famosísima lavandería, donde aquí vienen tamales, tempranito, tamales, atoles, comidita de todo, 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 todo de, puro mexicano. Aquí los mexicanos rifan, ustedes saben. Este es el 88, miren. Miren todas, miren, miren las casotas, negocios, todo. Cómo ha cambiado, miren. Miren. Este es otro negocio de tamales. Aquí va el bus. Es domingo, domingo, pero aquí los judíos. Incluso un judío ahí. Aquí hay que tener cuidado con los judíos porque estos vatos no paran, eh. Miren las casas viejas todavía que se ven. Ya están construyendo aquí muchas, muchos departamentos. Todavía hay casas viejísimas que se miran por ahí. Miren, ahí van las paisas, las paisas con su costal de ropa. Que van a lavar. Pues como les decía yo, los domingos aquí hay escuela por los judíos. Miren las casas, condominios, por favor repetir. Miren. miren las casas viejas de mi lado derecho todavía miren las que se ven. Ahora miren las casotas que han hecho los judíos nuevas, aquí ya van a construir. Miren el lago es el Carazajo. Este es el Chinandoa. Aquí está un parque de un lago que se llama Ocean Connie Park el Chinandoa. Mi lado izquierdo y mi lado derecho también. Pues hasta aquí se acabó. Bueno, no, aquí está otro negocio de tamales. Miren, aquí está, miren. Ahí está otro que ven tamales. Aquí está la iglesia. Ahí vemos el solecito ya que está se está asomando o ya se asomó. Aquí está la iglesia. Bueno. Miren las casotas. Miren qué bonito panorama, miren. Wow. Este lo voy a capturar. Ok amigos, el video se termina hasta acá porque si no se va a hacer muy largo y se van a aburrir. Espero que les haya gustado mi video, les guste mi contenido. Gracias por apoyarme. Síganme en mi canal, por favor. Denle like, denle, suscríbanse y opriman la campanita para que les lleguen más videos nuevos. Este es el 88 aquí. Todo esto es de dealers. Todo esto aquí es de carros de que dealers que Toyota, Honda, Ford, todos saltan aquí de ahí de la New Hampshire hasta acá hasta la de Flying Man se llama. Ok amigos, cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos y ahí estamos. Adiós. Adiós.